Las semifinales de la Andalucía Tennis Experience, el torneo femenino que se disputa en Marbella, ya están decididas después de los enfrentamientos de cuartos de final de hoy. En la primera de las semifinales se enfrentarán la Bielorrusia Victoria Zarenka y la italiana Sara Errani, que superaron hoy sus enfrentamientos contra la rusa Dina Asafina y la rumana Alexandra Dulgueru, respectivamente. La segunda semifinal será entre la rumana Irina Begu, que dio la sorpresa al eliminar a la checa Zakopalova, y la rusa Svetlana Kudnetsova, que derrotó a la española Laura Ruabarrena. Errani no tuvo excesivos problemas para eliminar a Alexandra Dulgueru, cuarta cabeza de serie del torneo, tras imponerse por un doble 6-2. Por su parte, a Zarenka, favorita como primera cabeza de serie, ganó a Dina Asafina, que se tuvo que retirar en el primer set por una lesión en la espalda, cuando iba perdiendo 5-1, después de una interrupción del encuentro para recibir un masaje. Safina espera conseguir recuperarse para mañana, ya que forma parte de una de las semifinales de dobles, junto a la húngara Stavay, que se enfrenta mañana a la pareja española Yagostera Parra.